El Manchester City va a ir a juicio por 115 infracciones que le están poniendo En caso de que vayan a segunda o tercera división ¿A ustedes qué jugadores del Manchester City traerían al Barça? Venga, intro y lo platicamos Hola gente, ¿cómo están? Perdón, me estaba rascando rapidísimo Pero ¿cómo están? Tenemos que platicar acerca de esto que le está pasando al Manchester City Vamos a platicar exactamente qué es lo que está pasando Cuáles son las infracciones que le están pasando ¿Por qué los están culpando a ellos? Y también tenemos que ver de todos los jugadores, inclusive también el entrenador ¿A qué personas traerían al Barça? Si fuera, bueno, si el Manchester City cayera a segunda o tercera división Primero para darles un poquito más de contexto El Manchester City, o esta es la noticia que sale hoy El Manchester City a juicio por 115 infracciones financieras El juicio se celebrará en otoño del 2024 Eso quiere decir que el juicio se va a celebrar muy pronto El veredicto podría ser a finales de la temporada 2024 y 2025 Al Everton le quitaron 10 puntos por solamente una infracción Entonces, bueno, primero que nada, obviamente tendremos que esperar Obviamente tendremos que ver qué acaba pasando con el Manchester City Ellos están peleando Ellos dicen que son inocentes y están demostrando Y están tratando de demostrar por qué son inocentes Entonces, obviamente, hasta que no salga el juicio No sabremos qué acaba pasando Y no sabremos si son culpables o inocentes Pero aquí vamos a jugar porque aquí nos gusta jugar Y aquí solamente vemos por los intereses del mejor club del mundo Del FC Barcelona En caso de que el Manchester City se vaya a tercera Se vaya a cuarta división ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿A qué jugadores traerían ustedes? Porque vamos a suponer Bueno, oye, vamos a suponer que es la misma sanción Que le cae al Everton El Everton por una única infracción le quitaron 10 puntos Si el City sale culpable por 115 infracciones Bueno, eso significaría que le quitarían 1015 puntos Entonces, 1150 puntos, perdón Entonces, bueno, obviamente que estarían más que descendidos el Manchester City Pero bueno, obviamente habrá que esperar Habrá que ver qué acaba pasando Pero aquí vamos a jugar Vamos a jugar ¿A qué jugadores nos traeríamos del Manchester City? A ver, primero que nada Obviamente que a la persona que más nos interesa traerlo Es al dueño Al arquitecto del Manchester City Y no me refiero al dueño Me refiero al que manden el Manchester City El mejor entrenador del mundo El mejor entrenador de toda la historia Yo primero que nada Me traigo a Pep Guardiola Y no para que sea entrenador Para mí el mejor entrenador del Barça Ya lo tiene Y es el bueno de Isabel Hernández Pero creo que en alguna posición del Barça Director deportivo Asesor del entrenador O algún tipo de posición en el Barça Claro que le podríamos encontrar Al bueno de Pep Guardiola Claro que lo necesitamos Y creo que sería Una muy buena posición Para el Barça Y obviamente sería una muy buena adquisición Poder traer al bueno de Pep Guardiola Aunque eso sí El bueno de Pep Ya ha dicho muchísimas veces Que es mucho más probable Que se quede en el Manchester City Si entrenan en tercera o en cuarta división Antes de ganarse la Champions Entonces eso quiere decir Que si sale culpable de todo Y el Manchester City Lo acaban descendiendo Pep Guardiola dice A mí me da exactamente igual Yo me quedo en el Manchester City Toda absolutamente toda la vida Pero bueno Veremos qué acaba pasando Pero bueno Venga Ahora vamos Ahora sí Vamos a lo que nos importa Los jugadores ¿Qué jugadores del Manchester City Nos traeríamos sí o sí? A ver Estoy viendo la última alineación Del Manchester City Contra el Liverpool Es más ¿Saben qué? Se las voy a poner Para que ustedes también La vean conmigo Déjenme nada más Les comparto mi pantalla Para que la puedan ver conmigo Y para que juntos lo podamos discutir Y juntos lo podamos platicar Aquí tenemos el once Que salió contra el Liverpool Un partido muy importante Entonces aquí es el once Del Manchester City En la portería Ederson contra Ter Stegen Me tengo que quedar Contra Ter Stegen Ahí sí no cambiaría Absolutamente nada Ter Stegen me parece El mejor portero del mundo Ter Stegen Creo que es Mucho mejor portero Que Ederson Entonces por eso Ahí Ederson Que se quede En el Manchester City Kyle Walker Como lateral derecho Bueno la verdad es que Kyle Walker me gusta mucho Como lateral Es un lateral que me gusta mucho Es un lateral Que la verdad nos haría Bastante falta Y sin lugar a dudas Bueno podría ser Una buena adquisición Especialmente para darle descanso Al bueno de Cancelo Creo que sería bueno Tener a un lateral derecho Como Kyle Walker Entonces sí A él sí me lo traería Defensa central Rubén Díaz A ver a lo mejor Aquí mucha gente Se enoja conmigo Pero para mí Los centrales del Barça Son mejores que esos A mí yo no te cambiaría A Kunde Perdón Sí a Kunde A Araujo A Cristensen No a Ñego Martínez Por Rubén Díaz La verdad es que no Y yo me voy a quedar Con los que tenemos Inclusive a Ke Tampoco Y a Kanji Que es el otro Que también me parece Que juega como central Tampoco me lo traería Luego vamos a la media cancha Obviamente a Rodri Vamos Me lo traigo Lo robo Y sería yo creo Que el primer jugador Que me traería Si me dijera Solamente puedes escoger Un jugador del Manchester City A quien te traes Yo me traigo a Rodri Porque para mi gusto Es el jugador que nos hace falta Es el jugador que le hace falta A la pieza del Barça O a la alineación del Barça Nos hace falta Ese pivote defensivo Que sea muy bueno Y yo creo que Rodri En el Barça La acabaría rompiendo Y por eso me lo traería Luego tenemos aquí también A Kanji Bueno a Kanji Ya dije que no Phil Foren Bueno Podría ser eh Phil Foren es un jugador Que me gusta muchísimo Phil Foren es un jugador Que te puede ayudar muchísimo Entonces yo creo Que en la delantera Es donde más jugadores necesitamos Es donde más jugadores Diferentes necesitamos Entonces Phil Foren No sería de mis prioridades Pero claro que me lo traería Luego vemos con Julián Álvarez Yo a Julián Álvarez A mi me gusta muchísimo Como juega Me parece que es un jugador Muy bueno Que tiene muy buen gol Es un jugador Que te marca las diferencias Es un jugador Que le gusta mucho Jugar con el balón Entonces claro que me traería Al bueno de Julián Álvarez Bernardo Silva Bueno sin lugar a dudas Es un jugadorazo A mi me encanta como juega La manera en la que reparte el queso Es un espectáculo Entonces a Bernardo Silva Claro que si me lo traería Y sería uno de los jugadores También más importantes Que me los traería Erling Haaland Bueno que vamos a decir El bueno de Erling Haaland Si nos llegara a alcanzar Obviamente que lo podríamos traer O lo traeríamos Pero bueno obviamente Que va a ser prácticamente imposible Porque muchísimos jugadores O muchísimos equipos Se lo estarían peleando Pero bueno Uno de los jugadores Por los cuales el Barça Debería pelear más Es por Erling Haaland Y a Doku La verdad les voy a ser sincero No lo he visto No lo conozco Entonces a partir de ahí No lo traería De la banca aquí estoy escaneando Y parece ser que nadie Y bueno falta un nombre Que también no lo hemos nombrado Y es el bueno de Kevin De Bruyne Obviamente que me lo traería Kevin es un jugadorazo Kevin me encanta como jugador Y obviamente que te tienes que traer A un jugador de la calidad De Kevin De Bruyne Pero venga Si los tuviera que poner Esos son los jugadores que me traería Si los tuviera que poner En orden de prioridad Para el Barça Esto es lo que yo haría Número uno Rodri Rodri me parece un jugadorazo Y Rodri me parece Esa pieza que necesita el Barça Para poder cambiar Absolutamente todo Número dos Erling Haaland Obviamente Si estoy poniendo Al bueno de Rodri Antes que a Haaland Mucha gente me va a tachar de loco Pero para mí En el esquema del Barça Hace falta Literalmente para mí Rodri es esa pieza Que haría que todo le engrane Y todo funcionara de maravilla Entonces yo pues Me traigo a Rodri Luego a Haaland Y luego por ahí Es que Estoy pensando en Kevin De Bruyne O inclusive el mismo El Julián Álvarez La razón por la cual Tengo debate entre estos dos A ver obviamente Como futbolista Creo que Kevin De Bruyne Es mucho mejor que Julián Pero al final Julián Creo que es un delantero Que nos hace falta En el Barça Nos hace falta mucho gol Y Julián Álvarez Le veo un perfil De Pedro Rodríguez En la temporada De cuando triunfó en el Barça Que no vean Julián Álvarez Es de esos goleadores Que siempre aparecen Es de esos goleadores Que son muy importantes Para el equipo Y por eso Para mí no la tengo tan claro Y para mí Julián Álvarez Podría ser una gran Una gran adquisición Para el Barça Y aparte es que Tengo que considerar Que en la media cancha Yo ya tengo a Gundogan Tengo a Pedri Tengo a Gabi Y tengo a Francky de Jong Entonces venga Me la voy a jugar Y voy a decir Que el número 3 Es bueno de Julián Álvarez 4 pondría a Kevin De Bruyne Y 5 pondría a Bernardo Silva Esos serían Mis 5 jugadores del Barça Esos serían Mis 5 jugadores Que me traerían Para el Barça La verdad es que Es muy interesante Veremos que acaba pasando Con todo el tema El Manchester City Al final Bueno se acaban descendiendo Acaban ascendiendo Todo lo veremos En un futuro Está cuestión de horas Está cuestión Bueno no más que de horas Es cuestión de meses Para poder saber Que acaba pasando Con el Manchester City Por lo pronto Ellos dicen que son inocentes Mucha gente dice Que son culpables Ustedes que quieren Déjenme en los comentarios Pero bueno gente Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Quieren saber este otro Donde digo Cuál es mi alineación Cuál debería ser La alineación del Barça La verdad está muy bueno Muchísimas gracias Y nos vemos A la próxima Adiós